Alianza viajó a Barranquilla donde jugará su partido correspondiente a la quinta fecha, enfrentando al Junior. Salir a hacer un partido inteligente, a buscar un buen resultado, a pesar de que las cosas no nos han salido de la mejor manera, hasta ahora no es fácil arrancar. Y más con un equipo donde la gran mayoría son nuevos, entonces es trabajar y vamos a ir convencidos a buscar un buen resultado. Poco tiempo tuvo el cuerpo técnico para preparar el compromiso luego de la derrota frente a Águilas en el Daniel Villazapata. Vamos a enfrentar un equipo que tiene grandes jugadores, un equipo que viene prácticamente el mismo de la temporada pasada. Acá no hay tiempo de quedarse ahí, hay que pasar la página, esto continúa. Hemos jugado tres partidos y estamos arrancando. La idea es comenzar a sumar y tratar de no perder más puntos, de que no nos cojan ventaja los que van adelante. El rival de Alianza viene de caer en condición de visitante, uno por cero enfrentando a la equidad seguros. Los dirigidos por Amaranto Perea se ubican segundo con nueve puntos en la tabla de posiciones. De no perder más puntos, de que no nos cojan ventaja los que van adelante y estar siempre ahí cerca, de estar dentro de los ocho. Ese es un objetivo que está claro entre nosotros y por el resultado no lo vamos a perder. Vamos a luchar, vamos a tratar de ir mejorando cada día para poder alcanzarlo. Eso sí, hay que comenzar a sumar desde ya. Alianza espera ahora sumar de visitante y poder de a poco recuperar lo perdido en casa. Ya hay que pasar la página, tenemos que corregir los errores que tuvimos durante el partido y saber que estamos en la necesidad de de aquí en adelante empezar a ganar. Sabemos que es un partido complicado, pero vamos con la ilusión de traer un buen resultado. No, es más que todo recuperando lo del partido anterior, ya en el día de mañana traer un poco pensando en las debilidades y las virtudes de Junior. Junior Alianza Petrolera, este sábado a partir de las 5.30 en el Estadio Metropolitano.